¡Suscríbete al canal! Me dijo conmigo, me dijo, ¿cuándo llegas? Digo, ¿cuándo entre? Oye, ¿qué esperan del partido de hoy? Hombre, hombre, qué preguntas esas, hombre. Esa es un poco ofensiva, ¿eh? Por ganar a la treinta y a muerte. Por eso de toda la vida de Bilbao. Claro. Mi chapela tiene 36 años. Y sigo en Bilbao, y moriré en Bilbao. ¡Suscríbete al canal!